En nuestro mundo, personas comunes son testigos de hechos extraordinarios, convirtiéndose en protagonistas de lo inexplicable. Héctor, el presentador radiofónico más popular de Colombia, sabía muy bien cómo atrapar a sus oyentes cada noche. Lo que no imaginaba es que una presencia insólita y aterradora se convertirá en el centro de sus propias transmisiones. Una entidad que no es de este mundo. ¡Gracias! Yuliana Casali conduce un programa dominical en la radio La Mega. Estaba en la mitad de mi turno, al lado mío había un tornillo, pero un tornillo de micrófono, que son esos tornillos grandotes, pesados. Eso fue lo último de Zona B. Y seguimos con mucho más en turno, DJ. No entendía por qué un tornillo se estaba moviendo de esa manera, porque me estaban asustando a mí o qué era lo que estaba pasando. El conocido presentador Héctor Contreras llega a la radioemisora La Mega. Héctor conduce el programa número uno en sintonía, que se transmite en directo a más de 15 ciudades del país. Daniel Tres Palacios colabora con Héctor en la conducción del programa. Mi programa en las noches es un programa inspirado en ser compañía para las personas que por algún motivo tienen que trasnochar. Y atacamos diferentes temas, hay días jocosos, que es la mayoría de las veces, pero hay un día en el que hacemos un alto en el camino, cambiamos totalmente el libreto, nos volvemos muy serios y muy responsables y nos centramos en el tema de lo paranormal. Yo le dije que no. Chucky, buen trabajo. Hacen comerciales, ¿bueno? ¿Hacen la primera? Ya. Ok. Pues lo que hacemos es abrir un micrófono para que la gente cuente sus experiencias y diga, mire, a mí me pasó esto, yo vi esto o creo haber visto esto. Y pues ya son ya casi tres años en que ya me he metido en los programas paranormales, de miedo. De pronto una de las cosas que causaba impresión dentro del programa no era que yo fuera el experto del tema y que llegaba con todas las ínfulas del caso a decir es que yo soy o yo hago, sino que por el contrario era un programa de miedo conducido por alguien que tenía miedo. Entonces, al igual que los oyentes, yo también me asustaba y cuando ya el susto era muy grande, yo no tenía problema de salir corriendo y dejar eso ahí botado y me fui. Pero el programa de esta noche no está dedicado a temas paranormales, sino asuntos más mundanos y risueños. De un primo. Claro, de un primo. Sí, sí, a Daniel no le ha pasado. Bueno, la pregunta es, señores y señoras, ¿cuántas veces sería capaz usted de perdonarle una traición a su pareja? O, en otras palabras, ¿qué tan fuerte es su vocación de cachudo? Yo tengo siete líneas nacionales, que es donde pues obviamente los oyentes se comunican. Siete líneas en las que puede llamar cualquier persona de cualquier rincón del país. Vamos ponchando las llamadas y tal cual van al aire, sin ningún tipo de filtro, ni de restricción, ni de nada. Vámonos con una llamada. ¿Aló, buenas noches? ¿Lo escuchamos? Tres. ¿Tres? Hermano, usted sí va al grano, ¿ah? Tres. Bueno, hasta cuatro podría ser, ¿o qué? Ah, dijo cuatro. Ahora son cuatro. ¿Quién da más? Empezamos en tres, vamos en cuatro. Sí, señores, señoras. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es una oferta. ¿Y su vieja por cuántas va? ¿Por la segunda o la tercera? También depende mucho de la gravedad de la falta. Porque claro, una cosa es engañarte con Miss Colombia y otra muy distinta con la peluquera de la esquina, ¿o no? Aunque eso también es relativo, porque hay unas peluqueras que ni les cuento. Ahora, también hay que tomar en cuenta las consideraciones laborales. ¿Cómo es eso? Pues claro, ¿qué sucede si lo mandan a trabajar a una zona desértica solo habitada por bellas amazonas? Creo que esa es una buena consideración para el perdón, ¿o no? ¿Aló? ¿Aló? Daniel, lo asustamos. No, lo asustaste. No hables en pura. Vamos con otra llamada. Vamos con otra llamada. ¿Aló, buenas noches? ¿Quién habla? ¿Aló? 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 Abuelita. 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 Y pues la cosa fue un poquito escalofriante porque si era una broma, pues estaba muy bien hecha. Porque era extraño la sensación que daba y la voz de ella no era normal. Abuelita. 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 La entrada de esta llamada como que nos paró en seco y pudo haber sido una broma, pero una niña de esa edad... A la una de la mañana llamando a una emisora, que le entre la llamada, no es normal. Pues es una voz que a uno le impacta, no es un oyente normal, es una voz como fea, por definirla así, extraña, como se les notaba la angustia. Héctor y Daniel deciden ignorar la extraña llamada y siguen con el programa. Bueno, parece que hubo una interferencia, pero ya tenemos otra llamada en la línea, ¿sí, señores? Aló, buenas noches, ¿quién habla? Aló, Héctor. Sí. ¿Quién era esa niña que llamó? No sé, era una niña, una llamada que entró. Parecía una voz de fantasma, qué miedo, ¿para qué llamaría a su abuelita? No sé, ¿la estaría buscando? No sé. No sé, no sé, no sé. Pues ellos también quedaron como desconcertados porque no se supo si era una broma o realmente qué había sido. A mí me asustó el tema de la niña. Yo salí bastante pensativo. De hecho, salimos con Daniel hablando, bueno, ¿qué pasaría? Decía, bueno, ¿qué será? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esta información? Entonces lo primero que había que hacer era capturar el audio y decir, bueno, como estudiemos qué es esto. Si fue algún oyente molestándonos, tomándonos del pelo o si fue algo extraño. Ya. Chao. Chao. Sueñame la niña. Yo siempre soy de las personas que creen que como que la energía queda impregnada en la ropa, entonces, por ejemplo, ni siquiera me cambié en mi cuarto. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a dormir? No. ¿Oíste programa? Sí. Raro. Yuli es mi novia y es una persona que durante muchos años ha estado interesada en estos temas, pero ella lo es de un punto de vista un poco más espiritual. Ella es una persona bastante espiritual. ¿Y qué hiciste? Manifestó que quería como la ayuda de alguien para saber realmente lo que estaba pasando, es decir, de un parapsicólogo o alguien especialista que pudiera realmente decir que era lo que había pasado. Hemos recibido y seguimos recibiendo muchas preguntas acerca de la llamada de una niña el día de ayer. Y lo que pensábamos decir era, bueno, sabemos que muchos de ustedes oyeron el programa ayer, ocurrió una llamada bastante particular, la vamos a oír, cada uno vamos a abrir la línea y cada uno va a dar su opinión y listo, tema cerrado. Ese era el plan a seguir. El problema es que las cosas cambiaron un poco. Bueno, eso fue lo que escuchamos anoche. Ahora ustedes, de acuerdo a sus principios morales, espirituales o como los quieran llamar, nos van a dar su opinión. Así es, la línea está abierta para todos. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Abuelita. 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 La llamada de una niña que reclama desesperadamente a su abuela, perturba al presentador de radio, Héctor Contreras, y a los seguidores de su programa nocturno. Abuelita, 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 abuelita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos a la línea. Aclaro que como estamos los dos solos, no hay quien haga un filtro, quien de pronto conteste la llamada. La posibilidad de que entre una llamada es muy difícil. Son muchas las personas que están llamando más en un programa que es número uno en todo el país. Pero además más difícil es que entre las siete opciones que tenga preciso, tomé la que era la de la niña. La experiencia de los oyentes no es menos alarmante. Daniel, ¿qué fue eso? ¿Otra vez la misma interferencia? Queridos oyentes, en este momento estamos tan confundidos como deben estar ustedes. Cuando entró esa llamada yo lo que sentí fue mucho susto, mucho miedo, porque ya entendí que la cosa era real. Me fui a la sala, me arrodillé, empecé a orar. Yo sé que yo le di la espalda a la ventana, yo le di la espalda a la ventana de la sala. Y de un momento a otro sentí como que si alguien me hubiese querido tocar sin tocarme y me fui para la alcoba. De ahí, de la habitación ya no salí más. El programa, por supuesto lo que hice fue que apagué la radio porque me asusté. Bueno, es evidente que algo realmente extraño acaba de ocurrir aquí, pero vamos a poner un poquito de música y ya regresamos con ustedes para tratar de encontrar una explicación a todo esto que ha pasado. ¿Cómo manejamos esto, Daniel? ¿Algo habrá que decir? Bueno, hay un fantasma, se nos metió un fantasma, ¿qué será? ¿Qué quiere? ¿Por qué estará pasando esto? Obviamente nosotros dos sabíamos que no estábamos siendo ninguno los dos la broma. Mientras tanto, el número de llamadas y mensajes de los inquietos radioescuchas se multiplica. En otro punto de la ciudad, Edwin Robles, experto en manifestaciones sonoras o psicofonías, saca sus propias conclusiones. En el instante en que corre la grabación de la niña, o sea, yo siento un frío impresionante. Y ese frío me hace que reaccione inmediatamente. Llamé en ese momento a Héctor, llamé a la mega. ¿Aló? Héctor me dice, sí, pues imagínate que esa niña, esa voz rarísima. Y nadie ha dado una explicación científica, lógica de eso. Pues no sé, será, no sé si de pronto tú puedas hacerlo. Decido yo hacerlo. Muy bien Héctor, analizo la grabación y me comunico contigo. Es un programa que tiene varios canales, como una mesa, un mixer de una DJ profesional. Tiene varios canales por donde uno filtra los sonidos. Porque como los fantasmas son emisiones eléctricas o emisiones electroplasmáticas, entonces esta energía se viene a colar como si fuera una aspiradora en las grabaciones. Sí, aló. Aló Héctor. Sí, claro, con Héctor Contreras. ¿De dónde nos llama? Estoy en la 134, soy taxista. Mira, yo iba con un pasajero escuchando el programa y apenas se oyó la voz de la niña, la radio se fue y el carro se apagó. Esto está muy raro. Ya en ese momento tomó otra dimensión el programa. La gente se desbordó a llamar por todo lado. Mucha, mucha, mucha gente llamó. Mis oyentes esperaban una respuesta clara, por lo menos, o mis oyentes lo menos que esperaban era que les diera algún tipo de luz o de guía. Yo no la tenía. Daniel tampoco. ¿Qué hacemos? Tenemos en línea a Edwin Robles, él es especialista en el estudio de sonidos paranormales y ha hecho un análisis técnico de la grabación. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Edwin Robles. Encontró usted algo en la grabación. Héctor, esto es impresionante. Escuchen. Amigos y amigas, esto que están escuchando es cierto. El especialista en psicofonías, Edwin Robles, ha logrado identificar otro tipo de sonidos en la grabación de la llamada de la niña. ¿Lo oye? Ya, ahí vitos. Ahí es lo que se quema. Está en la grabación. En un tercer plano, se alcanzan a oír unos sonidos de llamas. Se oyen, yo recuerdo muy bien, se oyen como que elementos que se caen, como la madera cuando cruje, cuando se rompe. Eso suena como gritos, como fuego. Suena como a... el infierno. La aterradora voz de una niña irrumpe en la transmisión del programa de radio que conduce Héctor. Un especialista en fenómenos paranormales interpreta lo ocurrido y llega a una conclusión. La voz no proviene de este mundo. Esa misma noche, Héctor decide llamar a otro especialista. A Edwin Ocampo lo conozco hace algo de más de seis años. Cuando me lo presentaron, pues me lo refirieron como efectivamente lo que es, un parapsicólogo, tú es bastante fuerte y creíble, de mucho recorrido. Y logramos generar una buena química desde el primer momento, tanto que lo invité a mi programa y empezamos a hacer cosas y a desarrollar nuevas secciones. Yo estaba en mi casa y me llamó Héctor, me dijo, Edwin, escucha esto. Me puse a escuchar. Abuelita, cuando yo sentí esa voz, yo sentí escalofrío. Yo dije, esto no es normal, esto es algo, no es un oyente, no es una voz física, no es una voz, es una voz distinta. Yo atrás de la voz de ella escuchaba fuego, como si se estuviera quemando algo o alguien. Entonces, y atrás había gritos, y habían cosas raras que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó? Héctor, esa voz no es la de una criatura viva, es la de alguien pidiendo ayuda. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que comunicarnos con ella para ver qué es lo que quiere. Entonces yo dije, bueno, efectivamente, tenemos un fantasma y lo que quiere es ayuda nuestra. Y llamé a ese cocié, a decir, nos va a seguir atormentando hasta que le demos la solución. Al término del programa, Héctor y Daniel toman una decisión. Dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Si efectivamente aquí está ocurriendo algo y hay un fantasma en esta cabina, vamos a invitar a los parapsicólogos a que vengan aquí. Y ya estando aquí en la cabina nos van a decir, si es cierto, si es verdad que hay un fantasma, si es cierto que además está aquí con nosotros, por qué está con nosotros y de paso buscar una solución porque no nos parecía realmente cuerdo o lógico que tuviéramos que estar trabajando en medio de un fantasma. ¿Qué te duele? La espalda, la nuca, el cuello, pero la nuca me duele mucho. Échate. Esa noche sí estaba inquieto y estaba pesado. Lo pesado es que se sentía con la espalda cargada, o sea, pesada, con incomodidad en la espalda. Pero aquel día tenía un dolor insoportable. Mi dolor de espalda se multiplicó. Héctor comprueba el impacto causado por la transmisión de la noche anterior. No. No, es que yo no puedo dar ninguna explicación en este momento. oigan el programa esta noche van a ir expertos y ellos les pueden... Sí, por favor. Gracias. Aló. No, no puedo dar ninguna explicación en este momento. Esta noche van expertos y ahí pueden... Sí, por favor. Gracias. No. Desayuna tranquilo. La verdad es que nunca nos imaginábamos que esto iba a crecer tanto. ¿Qué onda? Esa tarde... Héctor, el señor Alejandro está esperando la sala de reuniones. Gracias, Jimena. Dani. ¿Qué onda? La gerencia de la radio se reúne con Héctor para entender mejor la situación. Me llamó la atención, busqué la información, busqué con Héctor y con Daniel qué era lo que había pasado porque la gente hablaba en la calle del tema. Ay, muchachos, ¿qué tan cierto es todo este asunto de la niña? No, pues, totalmente cierto, Alejandro. Nosotros, nosotros no nos vamos a poner a inventar algo así. Nunca lo hacemos, tú nos conoces. Bueno, disculpe que les pregunte esto, pero tengo que estar 100% seguro. Si esto fuera una broma, la radio tendría serios problemas con el público, con nuestros opisadores. Bueno, nosotros no nos vamos a poner a jugar de esa manera con el público, Alejandro. Realmente estamos tan preocupados como estás tú. Héctor, evidentemente, es un hombre que está concentrado en su programa, toma su programa con toda la seriedad, responsabilidad y la atención que merece un programa de radio. Satisfecha sus inquietudes, Villalobos autoriza a Héctor y Daniel a continuar su investigación. El programa de esa noche se inicia con la presencia de Edwin Robles, el experto en psicofonías. Buenas noches. Buenas noches. El ser humano percibe de cero a cien decibeles. Cuando se registra una voz por debajo de cero o por encima de los cien decibeles... Hablamos de un fantasma. De una voz que definitivamente no es humana. ¿Y la otra voz? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, que es otra entidad. Alguien que está con la niña. Tenía una sensación bastante particular que no se me puede olvidar y es que yo sentía del costado izquierdo un calor intenso. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No sabía por qué, pero además era solamente de ese lado, como cuando uno se acerca a un calentador de estos aparatos que generan calor y te acercas, solamente sientes calor de un lado. Apenas llega a la cabina de transmisión, el parapsicólogo Edwin Ocampo percibe algo. Lo extraño es que cuando entra Edwin a la cabina, Edwin se quedó mirando para todos lados, habló de Edwin Ocampo y le pregunté a Edwin, ¿ves algo? ¿Pasa algo, Edwin? Está aquí. ¿Cómo? Veo a la niña, Héctor. Está a tu izquierda. Héctor recurre a expertos en temas paranormales para determinar el origen de la misteriosa voz infantil que interfiere en sus transmisiones de radio. Entonces, descubre que la niña fantasma está precisamente junto a él. Edwin, ¿está ahí? ¿La estás viendo? En este momento, Edwin Ocampo se está sentando frente a la mesa de conducción y no deja de mirar a mi lado izquierdo donde supuestamente está observando el espíritu de una niña. ¿Está ahí? ¿La ves? La estoy viendo. Es una niña de ocho, nueve años. Edwin, ¿qué es lo que estás viendo? En ese momento se escuchó en la transmisión el movimiento de una silla. Era una silla de cuatro patas común y corriente y la silla se movió sola. Todos los que estábamos en la cabina se dieron cuenta cómo la silla se movió. Así, y la silla se fue a una distancia de 50 centímetros de un metro. Hizo así, pum, las notas. Entonces, todos quedamos así. Es que ella está jugando con Héctor, déjenla. ¿Qué es lo que quiere Edwin? ¿Nos puedes decir? Un momento. Voy a tratar de canalizarla. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ella no me comunicaba nada, ella me estaba pidiendo que la ayudara. ¿Me vas a ayudar? Pero yo no sabía cómo la iba a ayudar. ¿Tú eres el que me va a ayudar? Sí. Yo soy el que te va a ayudar. Pero dime qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Edwin, ¿estás bien? Ayúdame. Por favor. Edwin. Dinos qué quieres. Mi abuelita. ¿Dónde está? Efectivamente, era como si estuéramos hablando con otra persona. La forma de su cara, los gestos, eran diferentes. No puedo decir que hablaba como una niña, pero el tono de su voz sí cambió, su intención sí cambió. Era diferente. Nosotros vamos a ayudarte, pero... Dinos dónde estás. Estaba en mi cuarto. En ese momento, Edwin Ocampo, el parapsicólogo, empezó a narrar la historia como en primera persona. Era como si la niña estuviera hablando por medio de él y nos estuviera contando a todos qué era lo que le había pasado. Y que en plena noche, algo o alguien inició un incendio. ¡Aualita! 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 ¡Abuelita! ¡Chico! La niña muere Y según ella nos explicaba Pues Ella sigue buscando a su abuelita Y por eso estaba perdida Ella En medio de su inocencia Llega hasta nosotros Porque creen que nosotros podemos Ayudarle a encontrar su abuelita Alguien más está aquí ¿Alguien? ¿Quién? Cuando la niña fantasma Que se hace presente en las transmisiones De un programa de radio Revela que quedó atrapada en un incendio El espíritu de su abuela Aparece para reclamarla Edwin Parece que Edwin Ocampo está detectando otra presencia ¿A quién ves, Edwin? A una anciana ¿La abuela? ¿Edwin será la abuela? Se quema Edwin, ¿me escuchas? Todo se quema Edwin, ¿estás bien? ¿En el incendio? ¿Dónde estás? ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Se quema! ¡Tengo que sacarla! ¡Abuelita! 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 Ella sigue buscando a su abuelita Y ya oyendo esa historia Entendimos perfectamente Cómo las piezas empezaban a A encajar perfectamente Edwin, quédate ahí No lo toques Está en trance Sí Edwin, ¿estás bien? Parece que Edwin intenta comunicarnos algo Pero no sabemos qué La abuela estaba esperando a la nieta Y la nieta estaba esperando a la abuela Lo que hicimos fue una conexión Para que ellas trascendieran Eso es lo que busca un espíritu Trascender Agua Agua, por favor ¿Qué pasó, Edwin? Están reunidas La abuela y su nieta están reunidas Entonces ¿Ya se fueron? No Están Están diciendo algo Y la abuela dijo Gracias Después La niña Al estar ahí Me dice No te asustes Si me despido ¿Asustarse? ¿Por qué? Eso dice Que no nos asustemos Cuando se despida ¿Nos va a pasar algo? No sé La aparición de los fantasmas De una niña y su abuela Fallecidas en un incendio Altera gravemente La transmisión en vivo Del programa que conducen Héctor y Daniel Según Edwin La niña le dice Que no importa lo que pase No importa lo que ocurre No nos debemos asustar ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues Esperemos Nos vemos No nos envijonos De unafootİs No te asustes No te asustpes No te asustes bluetooth Ver Ó No te asustes Pues No te asustes Qué no te asustes Nueva Sí Trabajal Edwin, Edwin Edwin, ¿estás bien? Edwin Ocampo acaba de sufrir un desmayo Héctor en este momento está tratando de reanimarlo Edwin, por favor ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Se acaba de oír la luz en la radio En ese momento Se apagaron las luces en mi casa Se apagó la radio y se apagó la luz de mi cuarto Al ser un medio de comunicación masivo Estos lugares tienen un sistema de seguridad Que no permite que la luz se vaya en ningún momento Para que sus equipos no queden fuera del aire La cabina se demora un poquito más en regresar Pero regresa Edwin, ¿estás bien? Bueno, ya volvió la luz a la cabina Y sobre todo lo más importante es que Edwin Ocampo Ya se recuperó atendido por Edwin Robles Héctor se está acercando en este momento a la ventana Me imagino para ver si es un apagón general Me confirma que sí Pero nos damos cuenta que afuera del edificio En una de las avenidas más importantes de esta ciudad No había luz O sea, no solamente en la emisora No solamente en el edificio Sino además en toda la calle del frente No había luz No hay explicación de porque se apagaron las luces en mi casa unos segundos y volvieron Cuando volvieron la emisión de la radio no funcionaba Edwin terminó muy, muy, muy mal Y nos tocó asistirlo prácticamente Mi energía se murió prácticamente ahí Me tocó reponerme durante casi media hora Para poder levantarme Porque mi cuerpo se desgonzó Llegué a mi casa mal Me dolía todo el cuerpo Me dolía la cabeza No me hallaba Y anoche no dormí Se le veía agotado Se le veía incluso como cuando tienes una mala noche que tienes ojeras Así, estaba muy agotado Muy, muy agotado El caso de la niña Tuvo una gran repercusión Durante un tiempo Fue motivo de conversaciones y debates en la radio Pero para Héctor Contreras Lo vivido Había sido más que suficiente Nos quedó una gran moraleja Lo que está quieto hay que dejarlo quieto Y esa fue como nuestra gran enseñanza de todo esto Héctor abandonó por un largo tiempo Los temas paranormales que solía tocar en sus programas Una noche más Una noche más de frío Y una noche más de entrevistas Y de amor Primera llamada de la noche ¿Aló? ¿Aló? Aló Héctor Te hablo desde Barranquilla, oye ¿Barranquilla? Ciudad de mujeres espectaculares Ciudad de fiesta De carnaval O no Don Daniel Hace dos años El carnaval de Barranquilla La verdad es que no me acuerdo mucho El carnaval Y creo que por eso estuvo bastante bueno Claro Si me acuerdo Que no se acuerda No No Si me acuerdo Gracias por ver el video.